Hola gente de Youtube como están? Espero que bien bueno en este vídeo vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos aparte de Angry Birds y Among Us es el Hungry Shark World y hoy voy a hacer un top de los 12 mejores tiburones de Hungry Shark World así que en los comentarios no me vayan a zunar diciéndome por qué me gusten algunos tiburones débiles en el puesto número 1 ya empezamos bueno en el primero tenemos al cailón bueno supuestamente este tiburón es el más débil de este top y este tiburón lo único que me gusta son los diseños que tiene aparte se me hace un poco raro a los otros ya que este tiburón tiene la lengua larga y no la saca como los otros tiburones se podría decir que tiene una teoría o algo así ya que parece como un perro que saque la lengua xd y otra cosa que no me gusta de este tiburón aparte de que sea pequeño y débil ojo en los comentarios no me vayan a decir que porque lo pongo en el top es que como ya les había dicho el cailón solo me gusta por sus diseños y en la manera en la que se mueve para comer y ahora vamos a hablar sus agilidades en rapidez es en 136 lo máximo en dientes que sirve para que puedan comer más rápido los tiburones son de 232 y de turbo solo es de 124 bueno ahora vamos a pasar por el siguiente tiburón en el puesto 2 ahora tenemos a uno de los tiburones ya un poco más fuertes bueno vamos a hablar un poco sobre por qué lo pongo en este top bueno sinceramente lo considero como uno de los mejores tiburones de un grishark world aunque en un grishark evolution es muy débil y lo que me gusta de este tiburón son los colores que tiene este tiburón que es naranja con un buen colorido y los ojos son amarillos y está bien piola todo y por favor no me vayan a criticarme que porque lo pongo en el top pues ya lo dije el por qué y ya está xd y también este es uno de mis favoritos aparte del cailón y otros que me dan paja mencionar pero más adelante lo hago xd 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 y también algo bueno es que este tiburón puede comerse las crías de las ballenas azules pero las adultas no pero bueno pasamos por las velocidades del tiburón en la rapidez es de 230 en rapidez y en la velocidad para morder es de 354 y por último el turbo es de 251 pues claramente se nota que es veloz pero bueno pasemos por el siguiente tiburón xd dragoplesiosaurio el dragoplesiosaurio también es uno de mis tiburones favoritos de este juego pero normalmente es un reptil xd 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 mi sincera opinión de este reptil marino es que su agilidad es de que con su cuello largo puede comerse las presas desde lo lejos y también algo raro es que se me figura como una tortuga porque las aletas las tiene muy largas y otra cosa rara de este reptil marino es que también cuando está cayendo desde lo alto cae de diferente manera como lo pueden ver en el game play de fondo xd y ahora pasamos por sus velocidades la rapidez de este reptil es de 208 y de dientes que es para que los tiburones muerdan más rápido y se comen las cosas velozmente es de 427 su mordedura y de turbo es de 211 aunque es muy rápido este con sus 6 largas en el puesto 5 ya empezamos con uno de los tiburones más fuertes de este top y uno de mis favoritos que es el tiburón ballena y bueno porque está aquí este tiburón me gusta por su tamaño pero algo bien raro del tiburón ballena es que se supone que en la vida real no comen carne porque no tienen dientes y otra cosa que también está rara del tiburón es que en el juego come carne pero veo que en el juego tiene dos colmillos en su boca y el color también está piola que este verde menta xd xd y también no sé si es que se bujea pero es que en la zona donde están todos los tiburones de un grisar world vemos que el tiburón ballena tiene unos puntitos negros en la panza pero cuando estamos jugando con él ya no se ven será de que sea un bug o algo así o a lo mejor es porque les dio flojera a los creadores de un grisar world xd pasemos en paz velocidades del tiburón ballena vemos que no es muy rápido y es un poco lento pero bueno en rapidez es de 264 y en dientes de mordedura es de 451 en serio si se supone que sólo tiene colmillos xd y de turbo en 299 en el puesto 6 tenemos al tiburón blanco que es uno de mis tiburones favoritos ya que me gustan mucho el tiburón tigre el cailón y el mamadísimo tiburón blanco bueno en mi opinión este tiburón se ve que es muy amado por los fans de un grisar world y se nota que el tiburón más conocido de un grisar world es el gran tiburón blanco es uno de los más fuertes y es muy poderoso y feroz como lo dice cuando vas a jugar con él y otra cosa positiva del tiburón es que aunque sea muy débil en un grisar que volución prefiero más el un grisar world y bueno lo que puede comer son ballenas azules tiburones enemigos y más cosas que me dan mucha paja mencionar xd 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 de bueno ya parezco un don comedia y como les estaba diciendo lo que podía comer y otra cosa que también me gusta en la manera en la que se mueve y pasamos por sus velocidades a la bestia este tiburón es muy poderoso y el más fuerte está ahora xd bueno en rapidez vemos que es de 311 y de mordedura es de 476 la neta es que este tiburón tiene dientes muy afilados y en turbo es de 232 ahora pasamos con otro tiburón en el puesto 7 ahora tenemos a un tiburón de una talla más grande que es el megalodón bueno en resumen este tiburón es el más fuerte hasta ahora en este top y algo bueno de este tiburón es su gran tamaño y algo que me gusta de este tiburón es su diseño y también su agresividad del tiburón y otra cosa buena de este tiburón es que también puede comerse a los megalodones enemigos y también puede romper el diamante que aparece en el mapa más difícil de un grisar world y bueno ahora después de haber dicho eso ahora pasamos por sus velocidades del megalodón que también es uno de mis tiburones favoritos xd bueno en la rapidez es de 399 pos no se me hace tan rápido el tiburón y en dientes es de 500 claro eso se nota porque destroza sus presas y por último de turbo es lo mismo de rapidez xd ahora en el puesto número 8 también tenemos a otro monstruo marino aparte del megalodón llamado duncleosteus bueno lo que hace que el tiburón sea uno de los mejores tiburones de un grisar world es que como todos sabemos él tiene como una especie de armadura en su piel y eso le impide a que le hagan daño los proyectiles ya que este tiburón es uno de mis favoritos y también siento que es uno de los más monstruosos del juego y también por último el duncleosteus tiene una lengua larga y bueno pasamos por sus velocidades en las velocidades de la mamá tiburón es de 376 en rapidez en dientes es lo mismo como el megalodón es de 500 y por último 432 de turbo bueno ahora vamos con uno de mis tiburones más violas de este juego es mi opinión ok espero que en los comentarios no me funen solo estoy diciendo mi opinión en punto de vista bueno ahora sí vamos a empezar con esto de una vez aquí tenemos a una ballena asesina orca como ustedes le quieran llamar pero bueno empecemos con algo raro es que cuando usamos a esta ballena nos fijamos que es un caníbal ya que ese ese come las otras orcas es una caníbal como yo que le gusta comer pollo xd y también algo que está muy interesante de la ballena asesina es que salta muy alto y puede sobrevivir mucho tiempo afuera del agua y también se me hacen uno de los tiburones más raros del juego no sé por qué xd 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 y bueno ahora vamos a pasar por sus velocidades xd esta ballena he visto que es muy veloz y aquí vemos que de rapidez es de 264 y en dientes es de 500 como los dos anteriores tiburones y por último de turbo es de 366 y en el puesto número 10 ya vamos con uno de los últimos tiburones de este juego y es nada más y nada menos que otro reptil marino como dragoplesiosaurio y aquí tenemos a el señor mordiscosmosasaurio que este reptil es uno de mis tiburones favoritos por muchas razones me encanta este reptil xd 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 es que tiene un buen diseño y además otra cosa muy buena que hace este reptil es que es azul y de la panza es morado y como vemos en el gameplay de fondo él se defiende dando coletazos que aturde a sus enemigos y eso es algo que en un grisark evolution no pasa y como que el señor mordiscos los marea a todos cuando los aturde con su cola y parece mucho un cocodrilo pero tienen escamas y no se parece a uno de los en la vida real y bueno una vez de haber dicho todo esto vamos a pasar con todas sus velocidades a por cierto también se me olvidó decir que este tiburón puede caminar en la tierra como dragoplesiosaurio que se me olvidó mencionarlo xd 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 por sus velocidades en rapidez es de 430 en dientes es de 500 como los tres tiburones anteriores xd y por último en turbo es de 433 en el puesto 11 ahora tenemos a mi tiburón preferido de un grisark world es que este tiburón me encanta ya que es un megalodón ancestral o un megalodón mutante xd jajaja y este tiburón me gusta simplemente por su diseño y tamaño y también otra cosa que me gusta del megalodón ancestral también es su poder que es una onda de choque que hace que las presas se desaparezcan como si todo fuera magia jajajajajajajaja xd con un solo toque pasa eso con su onda de choque y también sus afilados dientes y es otra talla que es de la mutante y pues eso es lo que tenía que decir y ahora pasamos por sus velocidades xd en las velocidades del megalodón ancestral aquí vemos que de rapidez es de 455 y de 999 de dientes eso es verdad ya que tiene los dientes muy afilados xd y de turbo es de 500 y se ve que es muy rápido xd en el último puesto tenemos al tiburón zombie alza que es un tiburón mutante aparte del megalodón ancestral y lo que tengo que decir de este tiburón es que este convierte en zombie a otros tiburones y solo puedo convertir en zombie mínimo tres tiburones pero no se mueren como pasa con el normal ahora este solo lo que hace es que los muerde y a veces le puedes picar al botón de regeneración que hace que los tiburones zombies exploten y nada más rápido que nunca xd y también este tiburón muerde a los tiburones y después de un momento ahora ya no se ven verdes es algo raro y bueno ahora vamos con sus velocidades xd en rapidez es de 421 y de dientes de 999 como el megalodón ancestral xd y por último el turbo de 89 bueno gente hasta aquí el vídeo así que hasta la próxima xd